Sí, sí, mira, yo creo que para mí lo más importante ha sido no compararme. Siempre lo digo, siempre cuando me piden consejos digo, es importante saber que uno tiene lo suyo, uno tiene su propio brillo. Te puedes estar, o sea, con alguien, otra mujer, otro hombre que tenga una... Todos ustedes cantan muy bien, ¿no? Pero es saber, yo tengo lo mío. O sea, no compararme con otras personas, nunca cansarnos de aprender, de decir o sentirnos, ah, ya llegamos, no necesito a esta persona, no necesito aquello. Eso es muy importante siempre, ser humilde, tener los pies en la tierra, porque de aquí, o sea, van a salir amigos y van a salir... O sea, de aquí, porque ustedes ya son famosos, ¿eh? Quiero que sepan, ya la gente los conoce muy bien. Así que tengan, o sea, y tengan cuidado, pero a la vez, es decir, yo sé de dónde vengo, a dónde voy, quién soy y siempre mantener tu corazón en el mismo lugar y no dejes que se te infle o que sientas como que... Eso es lo que a mí, la verdad, me ha ayudado mucho y decir, bueno, porque antes me comparaban mucho, pues porque ya sabes, mi mamá es... Ok. Imagínate, o sea, es, ay, que no canta como ella y no sé qué tanto. Digo, yo soy yo, mi voz es diferente, yo tengo mis propias experiencias, mi historia es diferente, soy como ella en ciertas cosas y no soy como ella en otras cosas. Y eso me duró, para mí fue muy difícil quitarme eso de la mente y no guardar como resentimiento al principio, porque dije, pues déjenme a mí y déjenme, denme la oportunidad de conocerme por quién soy, ¿no? Y ya de ahí de que solté eso y solté el qué dirán y si me van a, si les voy a caer bien o no, y ahí cambió todo, te lo juro que dije, aquí estoy, me voy a parar y yo soy quien soy, ¿sas? Eso. Y no me importa. Eso, ok. No, eso te lo juro que fue lo más difícil, fue lo más difícil, pero lo logré. Dije, ya, yo me caigo bien, eso fue, me caigo bien. Sí, o sea, abierta al espejo y dices, ¿sabes qué? Yo puedo, soy fregona, soy fregón, yo puedo hacerlo. Y yo sé que a veces está como un poco cliché de, ah, no, pero eso sí funciona, hablar palabras de vida. O sea, imagínate, ay, no, ay, no soy buena o no soy bueno, lo que sea, eso todo te afecta en todos los aspectos. Físicamente te pones, ya. Gris. Exacto, gris. Te vuelves. Y así estaba por mucho tiempo y luego dije, ya no, ya no.